Y a los 91 años se fue Horacio Guaraní, que podemos decir que ha sido un símbolo dentro de lo que es la historia del folclore argentino. Y esto ocurría cuando Horacio Guaraní fue homenajeado a la Cámara de Diputados de la Nación, donde recibió esta distinción en esta ceremonia que fue realizada en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados. Y mirá cómo será la vida, que justamente cuando se está dando el Festival de Jesús María, estamos viendo imágenes de cuando Horacio estuvo allí. Llevó sus canciones por los festivales más importantes del país, su padre, indígena, correntino, su madre, española, y con un nombre que realmente era espectacular. Nunca vamos a entender por qué se lo cambió. Se fue Horacio Guaraní, que era Heráclito Catalín Rodríguez.